Un juez bloqueó el martes el uso del Título 42 por parte de la Administración Biden. La política de la era Trump fue revocada en marzo de 2020. La medida permitía a las autoridades fronterizas expulsar rápidamente a los que cruzaban la frontera ilegalmente durante la pandemia enviándolos a México si se consideraba que representaban una amenaza para la salud. La política de los CDC continuó con el presidente Biden, pero el martes un juez dictaminó que violaba la ley de procedimiento administrativo porque los CDC no consideraron medidas alternativas. La ACLU celebró el fin del Título 42 calificándolo a la regla de inhumana e impulsada puramente por política. Sin el Título 42, todos los inmigrantes ilegales detenidos en la frontera deben ser procesados bajo la ley de inmigración. Poco después de que se tomara esa decisión, la Administración Biden solicitó una suspensión de la misma. El juez aceptó posponer la medida extendiendo el plazo hasta el 20 de diciembre. Mientras tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo el martes que no tiene planes de renunciar. Esto después que los legisladores republicanos lo presionaran para ello. Mayorkas se enfrenta a crecientes críticas por su gestión de la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México. La patrulla fronteriza informó de un récord de 2.2 millones de detenciones de inmigrantes ilegales a lo largo de la frontera en el año fiscal 2022, que terminó en septiembre. Es la primera vez que las cifras superan los 2 millones en un año. Y el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió su primer autobús de inmigrantes ilegales a Filadelfia. Su llegada estaba prevista para el miércoles por la mañana. El gobernador Abbott ha estado enviando a inmigrantes ilegales que cruzan la frontera desde Texas a la ciudad de Santuario para protestar por lo que él llama las políticas de frontera abierta de Biden. Dice que el alcalde de Filadelfia luchó por conseguir el estatus de ciudad santuario, así que es un lugar ideal para enviar a la gente. Anteriormente, Abbott envió autobuses a Nueva York, Chicago y la capital del país. El gobernador asegura que seguirá haciendo lo mismo hasta que la administración Biden refuerce la seguridad de las fronteras para evitar que los inmigrantes ilegales lleguen a su estado. Gracias por ver el video.